En este mes de enero del año 2022, tendremos nuevos dramas que te encantarán sus peculiares historias. Sin más que decir, empecemos. El primero es The Ghost Doctor, que se estrenó el 3 de enero de este mismo año, 2022. Este drama es protagonizado por Rain y Kim Bu, el cual es un médico genio, pero arrogante y egoísta. Un día se ve involucrado en un caso inesperado. Debido a ello, su espíritu posee el cuerpo de otro médico. Estos dos médicos son completamente opuestos, con personalidades y habilidades médicas opuestas. El segundo es Tracer, que se va a estrenar el 7 de enero de este año. El cual, un joven, es el jefe de la División de Impuestos 5 del Servicio Nacional de Impuestos, el cual trabaja duro para rastrear el dinero que está oculto al servicio de los impuestos. Su equipo incluye a una chica, quien tiene una personalidad brillante y además es su jefa. Mientras tanto, el director de una oficina tributaria regional, el cual es un hombre ambicioso, no se las va a poner tan fácil, para que ellos no puedan descubrir todas sus fechorías que él ha hecho. El tercero es The Fight Son, que se estrena el 11 de enero, el cual es una chica que se retiró del karate, por una lesión accidental y estaba en el fondo de su vida. Pero un día conoce al gran compositor de la canción que solía escuchar antes de cada combate, pero ahora él es un músico fracasado, una maravilla de solo un éxito y un bicho raro. Ah, y con muchos problemas, pero el amigo de la infancia de aquella chica, él siempre está al pendiente de ella, el cual se involucra y se desarrolla un triángulo amoroso. Pero aquella chica tiene un secreto, que no se lo puede contar a nadie, y decide que ese va a ser su último amor de su vida. El cuarto es Kei Iyaku, Dangerous Partner, que se estrenará el 13 de enero. Hichiro es el detective del Departamento de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana. Un día, por orden de su superior, se acerca a Shiro, que es un yakuza que suele acompañar a varios políticos para mantener bajo control. Para su sorpresa, él se entera que Shiro es el hermano menor de su mentor, quien falleció hace mucho tiempo. Así que los dos deciden unir fuerzas en secreto para encontrar al superior, fingiendo ser amantes y engañar a los enemigos que los rodean. El quinto es In My Wife Become an Elementary School Student, que se estrenará el 22 de enero. Este drama está basado en un manga, el cual trata sobre la esposa de un hombre que murió hace más de 10 años, el cual él todavía no ha superado su muerte. Después de su muerte, simplemente pasa sus días sin rumbo fijo. Él tiene a una hija que se llama Mai y desea que Mai sea feliz, pero él no hace nada por ella, excepto brindarle apoyo básico. Él está desapegado a ella emocionalmente y apenas habla con ella. Parece que la relación de padre e hija se detuvo hace más de 10 años, cuando su esposa murió. Pero un día, una extraña niña de la escuela primaria aparece frente a él y a Mai. La niña se presenta con el mismo nombre que su esposa. ¿Qué pasará después? El sexto es Fly High Butterfly. Se estrenará el 24 de enero, el cual sigue la vida de las personas que trabajan en una peluquería, a medida que aprenden a amarse por lo que son. Una chica tiene un poco más de 20 años y trabaja en la peluquería como pasante asistente. Ella trabaja con otros tres pasantes. Ella trabaja muy duro, pero tiene dificultades para tratar con los clientes. Pero hay un chico que es estilista y está entusiasmado con su trabajo y trabaja con la directora de la peluquería Michael y un estilista jean. Pero en algún momento ellos dos se van a conocer. ¿Llegará a pasar algo entre ellos dos? El séptimo es The Room de Dernice, que se estrenará el 14 de enero. Este drama es de suspenso y misterio, en el cual nos llevará a conocer más de cerca de los perfiladores. Es una historia de perfiladores, que son criminales que luchan por leer la mente de asesinos en serie. Un hombre que es perfilador criminal, es tranquilo y tiene carisma. Investiga casos y examina profundamente la mente humana. Será una historia muy interesante para ver. Y por último sería Shutting Star, que se estrenará el 31 de enero. Este drama coreano nos llevará por el mundo del entretenimiento, donde una gran estrella debe compartir su tiempo con un asistente, y no tienen precisamente la mejor relación. Pero conforme pasa el tiempo, quizá puedan hacer el amor. Pero también contarán las historias de las personas que trabajan detrás de escenas de la industria del entretenimiento, como equipos de relaciones públicas, gerentes y reporteros. Estos serían los dramas que se estrenarán en enero del año 2022. Lo bueno es que solo esperaremos algunos días para poderlos ver. Déjame en los comentarios cuál es el drama que más estás esperando para este año 2022. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.